Aleluya, Aleluya, Navidad se escucha por todos los lados en este día de hoy, día 24 de diciembre de 2021. Se ven luces, fiestas, comidas, reuniones familiares. Navidad está sonando en toda la tierra, en todas las naciones. Por todo lado, en los negocios, hay fiesta en las casas, pero que realmente es la Navidad. Sabemos que Jesús no nació el día 24 de diciembre, pero no importa, nosotros festejamos. ¿Qué es lo que festejamos hoy? Isaías, capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo dará una señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel. Quiere decir Dios con nosotros. Una mujer, virgen, quedó embarazada, el salvador del mundo. Y nosotros leemos en el libro de San Juan, capítulo 1. Y el verso 1, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Otra vez vemos Juan diciendo que este verbo es Dios. El verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Dios, después de la caída en pecado de Adán y Eva, hizo un plan. Un plan de mandar un salvador. El plan de mandar su hijo, Jesucristo, a venir, a nacer en un pesebre, a habitar en nuestro medio para predicar el Evangelio y después pagar el precio por nuestros pecados. En una dura cruz, Dios, en su misericordia, encontró una salida para lo que nosotros hicimos de errados y nos llevaría a la perdición eterna. El infierno. Dios mandó su hijo. Juan 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Dios al mundo. mandó a su hijo unigénito a esta tierra de pecado para que hoy todos que reciben a este Jesús en su corazón como salvador y señor pudieran ser salvos. Por eso de él se dice que él es el salvador. El señor Cristo, el señor hoy nos nació. Cristo, el señor. San Lucas capítulo 1. Hay una palabra que me vino en la memoria la Biblia dice hoy nació Jesús el salvador dice la Biblia sagrada y este vino para salvar para salvarnos de nuestros pecados. que bendición que privilegio que privilegio de nosotros poder recibir por medio de Jesús el salvador. Cristo vino a esta tierra murió nació creció y murió en una cruz y hoy este Jesús está aquí en nuestro medio. Él quiere nacer en tu corazón. Si todavía tú estás festejando tal vez la Navidad pero no sabes el verdadero sentido de la Navidad entonces hoy tú tienes este privilegio de recibir a Jesucristo como salvador y Señor Jesús hoy está golpeando la puerta de tu corazón. La Biblia nos dice bien claro en el libro de Apocalipsis 3 verso 20 y aquí yo estoy la puerta y llamo este salvador que vino a la tierra nació en pesebre Él quiere nacer dentro de tu corazón Él está golpeando hoy el día que festejamos su nacimiento así que ven a Él tal vez tú estás pasando por un momento difícil por un momento de depresión libro San Lucas capítulo 1 y verso 31 y ahora concebirás en tu vientre y danás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el Señor Dios le dará al trono de David su padre Jesús el salvador nació y Él quiere nacer dentro de tu corazón si todavía no eres salvo si ya eres salvo lleve a ese nombre que es nombre sobre todos los nombres lleve este Jesús a otros hogares para que también en otros lugares pueda hacerse Navidad mi Navidad aconteció en el año 93 abril de 1993 cuando una carpa evangelística yo recibí a Jesús en mi corazón a partir de ahí es Navidad todos los días de mi vida porque Jesús es el Señor si estás enfermo estás con problemas estás con depresión se siente solos Jesús está allí Él quiere nacer en tu corazón Él quiere llenar tu corazón Él quiere darte nueva vida ese es el verdadero sentido de la Navidad que Cristo vino a esa tierra que Dios mandó su Hijo aquí en la tierra para salvar a la humanidad Dios le bendiga es de la ciudad de Apenvaida evangelista Esteban Daniel si tienes alguna necesidad si tienes alguna algún pedido de oración Jesús es el salvador está aquí presente para salvarte para perdonarte para libertarte y para sanar tus heridas no importa donde estés Jesús está presente ahí Dios le bendiga Gracias.